También tenemos imágenes del río, sobre todo del puente Tecpan. Tenemos unas imágenes que se realizaron por la mañana, donde también se puede ver el caudal del río. De esta lluvia de ayer, sobre todo. Ahí podemos ver las imágenes. El río, poco a poco, está creciendo con todo este temporal. Algunas enramadas decidieron los dueños quitarlas antes de que llegue la creciente del río. También en esta parte nos dimos cuenta de una fuga de agua que está ahí. Precisamente usted ve las imágenes ahí en el puente. Ya se habían arreglado, pero me imagino que fue también por las lluvias que se volvió a quebrar o a destapar el tramo ese del tubo. Y ahí sigue esta fuga. Eso fue por la mañana. Tal vez ya se pudo arreglar, pero estas son las imágenes que captamos por la mañana con Miguel Mellín en el dron. En esta parte del río, el puente Tecpan, es el panorama que se tiene de estas lluvias que se sintieron durante la madrugada y la noche de ayer. ¡Gracias!